Hola a todos amigos de tuve aquí, y ahora sígueme comentando con una flecha en la cabeza Un nuevo video de Minecraft, bueno, con dos flechas en la cabeza Estábamos, digamos, en el segundo video de... De esto que dije que iba a hacer más cortitos videos, hasta un tiempo Y voy a, esta vez sí vamos a exploración, no vamos a meter ni una mina A la mierda las minas, no, a las minas no No a las minas Mierda Tampoco los pozos, ah No Pozos sí, porque los pozos dan comida Alimento, alimento del bueno No, caería no, es una mierda Alimento, por si me muero de hambre A ver, más pozos, más pozos Yo no te quiero agua Poguma Casi te jalaba hijo de puta, casi te cae el agua Y se me va a caer toda la escena épica Ni épico, pero bueno Voy a ir un poco más abajo, sí, un poco más tranquilo Un poco más alto, porque estoy viendo el video y bueno Se me gusta como el otro A ver, a ver Esto sí que va a matasar Matasar que voy a morir yo Sí o sí Sí, vas a hacer que voy a morir, vas a hacer que voy a morir Cuidado porque voy a morir No hay un creeper ahí, porque si hay un creeper Me volaba a la cabeza Yo soy de saltar mucho, soy de saltar mucho Y bueno, me enganza mucha comida Es difícil Por eso no me quieren, como ustedes no me quieren ver En una partida de acá, porque estoy muy relevante Uy, que me mata Ok, que la idea de este juego es una estúpida Una estúpida A ver, esto para acá Hola amigos, ¿cómo te va? Uy, que cayó Hola amigos, ¿cómo te va? Chao, por ahí dentro Cuidado, no esperes, no esperes Te quiero para mí, gracias Ya tengo, ¿cuánto tengo? Unos tres, bien Bastante Bastante Bastante, bastante Eh, sí Ahora me va que me da un poquito más rápido, se dan cuenta Pero Es porque me puse una mejora, me la compu No sé si ustedes van a ver esto, pero A ver Acá No sé si ustedes también están viendo El grabador del action Pero si no lo están viendo acá La mejora de la antitina 4, yo tengo 8 Eh, mira No, esto no Eh No escuché el video Vamos a poner 10 11 12 Y esto lo vamos a poner en el máximo ¿Por qué no? Esto no lo voy a ver Ahí está Irmisión suave Esto, no sé, supuestamente Mínimo Si, ¿por qué no? Ahí está Vale, capaz que se me va a caer el tirojo Si Bueno No puedo dar el nivel más óptimo Eh, hijo de puta Me está siguiendo el sombra Ahora sí porque se caeran a todo el mundo Se caeran a todo el mundo Todo Hijo de puta ¿También es? Hijo de puta ¿Moliste? ¿Moliste? Ahí está Muy bien que no que nazca con tus amigos Voy a usar la dania Cuidado que las danias siempre me hacen Me sacan mucha vida No sé por qué, pero las danias son muy malas Sí, voy a... Me luzqué mucho Me luzqué mucho Voy a poner ahí Ahí está Ahí sí es el elemento más óptimo Posible Bueno Que óptimo Me acaba de... Tirón de la puta madre Que bueno Vale A ver Guau Fuera que mierda No hay mucho que mostrar en este juego Que hace... Del año 2009 Pero el otro tampoco Del año 2009 Así que... Esto... Este juego no es más... Más malo que el ámbito Así que... Bueno, sí El gráfico, yo soy gráfico ¿Divertido? Sí, puede ser divertido Cuando... Este sí me gusta, ¿Ve? Este juego me gusta cuando explorar y esas cosas O sea, me aburrió mucho porque... Porque ya lo conozco mucho este juego, ¿sabes? Me... Por eso nunca más los juego... O no los juego muy poco tiempo Más que nada los juego por la serie esta Porque ya... Es interesante hacer una serie parecida Bueno, parecida no... Minecraft Pero sin... Mods, sin nada Que... Nunca vi eso... Siempre veo gente con... No sé Tipo... Minecraft... Así... Tipo... Voy... Uh... Que originales Y justo ve... No sé... Un lava... Azul... No... La idea... De esa serie es que... Un juego sin mods... A lo natural... Ni siquiera... Ni siquiera eso tengo puesto No... Tengo que... Fijarme con las mierdas de... De coordenadas... De esas cosas... Así que... Después me enfrenté para que vean las coordenadas... Sí... Tranquila... Que interesante... Un bosque... Que bien... Todo bosque... La puta madre... Que divertido... El bosque... Acá hay violadores de bosques... Yuppi... Yuppi... No sé por qué... Yuppi... No... Cuidado... Que eso no confía mucho... Bien... Tengo... A ver si se me rompieron... Las botas... Un poquito de carbón... Un poquito de carbón... Un poquito de carbón... Un poquito de carbón... Y... Dicenme que esto es un nuevo bioma... No... Esa puta mierda de... ¿Esto qué? Ehh... Si... Bioma... Bosques... Extremos... Que extremos... Uy... Cuidado... Esto es muy extremo... En serio... Dice bosques extremos... No sé... Uy... Se camuflo con el... Se camuflo... Es un flaco teado... Es un camper... No... No sé... Se camuflo... No lo vi... No lo vi... No puedo no ver un creeper... Bueno... Si... De verde... Así que... Me confundí con el color... Es obvio... Todo el mundo se confunde... Pero bueno... Soy especial... Se camuflo en el esqueleto... Se refiere que acá hay lobos... Se ve... Como sabía... Eh... Hola Lobos... Oh... Lástima... No hay cosa... Ah si tengo... Lobos querés ser mi amigo... Oh... A la primera... Sígueme... Mejor... Ya tengo para hacer... Ya... Ya tengo para tener... Una manada... Lobos... Pero... Le tengo que dar comida... Para que tengan hijitos... Hagan cosas sucias en la cama... En la cama no... ¿Cuál se hace el día? Puta madre... Ah... Ahí está... Que si... Son lobos... Asesinos... Mataron a tres ovejas... A tres... A tres... Tres manitas ovejas... Ah no... Cuatro... Por lo primero para ganar la comida... A ver... Ustedes... Zombie... Otro más... Dijo... Puede... ¡Ataquenle! Bien... No... Tranquitos... 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 ¿Me siguen? Sí... Me siguen... Ahí va... Acá hay Luana... Acá hay Luana... Creo que tengo un cam... Uy... Casi le pego el perro y me violan... Entre todo... No sé si es lo mío... No sé si es lo mío... Pero sí lo otro... Vamos... Mejor... Me sigan los... Ahí está... Si es un TP... Si es un TP... Estás haciendo de día... Tengo que dar más lento... Puta... No me pongo... No me pongo... No sé... Me... Me desespero... Si es mis días... No... No... Estoy muy feliz... Oh... Sí... Bioma nuevo... Qué mierda de bioma... Qué justo... No sé por qué me he tocado más lindo... Si me encuentro un pueblo... Seguro... Yo me muro... Me chupo... Que se tegan la casa así... Me muro... Hola cabazo... Disculpame... Necesito cuero... No es mala onda... No te mato porque sos negro tampoco... Te digo... Si sos blanco... Te mataría igual... Si sos blanco... Van a morir igual... Menos chiquito... Porque el chiquito... No me sigue para nada... Ves... Estoy blanco... Va a morir igual... Acá no hay... Acá no hay racismo ni nada policía... Acá no hay racismo ni nada policía... Mato a los negros y a los blancos... Pero... Y a los... Acá... Y vos sos... Mestizos y ya... En el puto... Te voy a matar... Hola... ¿Cómo te va? Paso de gandall... Esta... Y qué más... Qué más... Acá... Este... Este es que es deforme... Te me voy a matar porque... No sé... Porque me da lástima tu color... Uy sí... Me maté a todos tus parientes... Lástima... Ahora te jodes... Por puta... No... Mato a cabazo este... Oh mira... ¿Ese es tu hijo? Ay qué lindo... No vas a salir... No vas a abrirlo más... Cada de puta... Soy muy mala persona... O sea si hicieron el cabazos... Mira... Una puta... A ver... Otro más... Una vaca... Que mierdas eso... Mira el cabazo de San Martín... Nada que ver... Pero bueno... Para la gente que está insultando... Vamos... Una experiencia... Está bien... Está bien... Está muy bien... Una experiencia mejor... Este cabazo está de chiquito... Este... Grande... Tampoco quiero matar a todos... Pero... No sé de piel... A los 20 paro... A los 20 paro... Así que... Está alerta... Por si... Uy... Casos negros... Que hijo de puta... Oh... Vamos a... Inclarar otro... Uy... Cerro... 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 Casi... 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 Acá me quedo sin... Comida... A mí te acabo sin comida... Pero igual la tengo... No lo veo... Sí... Si lo acaso... De daño... Comida... Uy... Se me está cumpliendo la espada... Ah... Mártenlo... No... Ahí lo... Así es... No sabía eso... Se me está... No me di cuenta... Que se me está cumpliendo una espada... Que... Qué... ¿Qué... Qué... ¿Cómo soy? Siempre he vuelto la espada... Y ahora... no se, mierda voy a tragarse una espada de piedra basura pocas palabras, una espada de basura y antes de irme a mi casa voy a guardar las coordenadas de esto porque capaz que estuve haciendo un círculo a ver que lo habí de hecho asi que vamos, uy y se refiere que esta cagando en muros gigantes no, no a ver esta es la idea de la marca natural en serio no hay un bioma de alien, indigenas, mutante con cinco caras y dos dedos y un culo no, aca hay árboles árboles, árboles, árboles árboles y casi me mato árboles y árboles y árboles, y árboles y rocas espé basura, y árboles es la misma, esto es muy repetitio y bueno, hasta ahí y en realidad no me gusta tener una casa con tanto lugar igual si me encuentro un lugar bien lindo voy a hacer la casa ahí voy a hacer tipo voy a hacer tipo voy a hacer una ambulanza voy a ver si puedo contratar tomar un burro y me pongo la mochila y viajo con él con las cosas así en la de él y con las mías y a ver si me va para un murame voy a tener que desarmar mi casa o lo voy a dejar capaz dejo tipo como casa secundaria por si una vez por si alguna vez tengo ganas de viajar por por las palas mías por donde vine antes así tipo una casa de reserva por eso si me reserva todo lo bueno por si me encuentro el video más bueno todo el video más repetitivo bosque, 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 bosque tu hermano, tu bosque, tu hermano ah puta madre que basura el mapa o por no hay cerdos hay cerdos salvajes si tengo que matarlos y violarlos y hay mas lobos eh pues yo para la casa estuve capaz que di toda la vuelta con un boludo nada creo que sonido extraño fue eso jm bueno tengo tres lobos no, si más el otro tengo cuatro pero tengo tres miren esto si esta bueno las vacas dan comida y cuero yo lo hice a pie y cuero a ver todo afuera puta murite ya vamos vamos me dan cáncer cuando de nada de esto ya vaquita vaquita como te va con tu experiencia y tu comida que más eh tus amigas no estaban por acá o sea las maté todas vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir malas 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 afuera eh tengo sanahoria cierto se murio en el ultimo episodio que estaba me saco una saco una zanahoria de un zombie de un zombie un zombie que come zanahoria lo tiro en el culo el zombie no WTF eso es un buen lacre la puta a ver mira la vaca de puta a ver a ver a la vaquita como te va a mi me va bien a vos no a vos no te va a morir chao escucho el lava escucho el lava ah escucho el lava escucho el lava no tengan cuidado no 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 vengan para acá vengan para acá ustedes son suicidas de mierda no vengan para acá no sean boludos a ver uy lag 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 oreo lag no 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 actua 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 normal no no la vida actua normal que no te vean como un boludo y como un loco ah bueno estoy loco si tengo problemas solamente ay no uh que bien veo todo cosas nuevas bien mira ese árbol es unico hijo de puta no hay nada más que eso otro video de explicación pero este video meh así meh se me fijan ahora las mantrasas de pokés porque están muy lejos están muy lejos porque si no las mataría con la vista me cae su enlace voy a salir volando voy a salir volando con lanzando enlace en los ojos a ver que loco sea el tipo a ver y voló y voló no hay nada acá sacaste si llego a mi uy casi me saqué vida casi me mato casi me mato estoy con toda la vida what the fuck que mierda no se porque es que casi me mato capaz que quise decir casi me caigo vale eso ya la marca lista si estoy ganoso solo estoy loco me fumé me fumé veinte líneas de cocaína y una de marihuana si marihuana si me fumé si que loco a ver a ver what the fuck que hace un agua adentro de la cueva what the fuck a ver vos mordiste mordiste porque nadie te quiere tu mamá tampoco te quiere tu mamá tampoco y tu papá lo soporto toma te mola igual se me meto porque compio las palas eh que se me compio las palas yupi a ver vamos a tocar esto se me compio también en esa hora ay que voy a hacer que caiga voy a tener que hacer una espada una espada una espada una espada una espada de una espada de piedra que cofea que basura esta malo esta malo esta malo esta malo ah si tengo un ay la concha la toma de misita azul me cae del lobo mio vamos a quedar dos vamos a quedar dos esta vez si creo una una bien una dos ahi esta se queda aca conmigo quizás son 15 minutos ah me lo estamos pasando eh y esta vez si fue un video de exploracion o no me digan que no esta vez explore mucho tampoco digamos que lo explore todo el mundo pero bueno explore explore eso cuenta uy saqué vida no quiero agarrar la bomba no quiero el flow de de no voy a decir esa palabra de mierda ahi esta mas tranquilo esa palabra a ver a ver a ver hasta afuera y vamos a instruir un lugar mas alto a ver vamos a instruir un lugar mas alto ah ok hay no me voy a casar caerito lobito no te voy a comer nada no te voy a comer nada se van a estar morir de hambre bueno uy se esta quemando un bosque mientras que se quema un bosque mejor ahi ahi todavia ahi 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 espero que les haya gustado el video denle like si les ha gustado comparte el video comparte el video con sus amigos ee si no lo estan si no lo estan suscribanse y como siempre espero que les haya gustado si les repito y bueno por no importa y nos vemos en otro video chao chao ay mis lobitos mis lobitos queridos nenes uy tengo que caer no no pasa nada como si no es tan bueno y nos vemos en el video